Dios te bendiga mi gente linda de Nicaragua por aquí tu hermano y amigo Ariel Kelly dándote gracias por compartir este video con nosotros y quiero invitarte a que formes parte de la historia junto a mi porque este sábado 18 de mayo vamos a estar en Chinandega, Nicaragua escuche bien mi gente linda de Nicaragua por fin vamos a llegar con el 8K47 World Tours así que ya tu sabes yo mismo estoy invitándote a ti a que formes parte de este gran evento que va a ser de mucha bendición para tu vida y para la vida de cientos de personas así que ya tu sabes no esperes que te cuenten ven y disfruta con nosotros lo que va a ser una noche gloriosa para que Dios sea glorificado Dios te bendiga Ariel Kelly